DJ, Tutor, you know what's this Venga culeros que han llegado los groseros con gorra y con sombrero Es el día del payador pero esta noche es de raperos Lo hacemos siempre muy sincero Yo vengo representando desde mi guero Estar en front de baro se cae para el hormiguero Hermano no te quedo pa' mejor botas de cuero Estamos en Palermo Club, no duermo con Si esta sonando el loop no puedo dejar de improvisar Pero filades y felicidades y que siga vivo la payada y rap Que siga vivo que tengo estilo y que lo exhibo Soy argentino esto lo rimo broda no lo escribo Es lo que tiro y esto lo necesita Pero en serio no me ganan improvisando ni en escrita No gana ni improvisando ni con escrita yo Cantando si lo que tu quieres necesitas yo lo tengo acá Esto es puro esquilo de freestyle El estilo te despega mi rima no se apaga Mi rima va completa sabes que nunca apaga El suaga se respeta y el payador lo traga Más suerte con el Sheka pero cuando se haga Escucho el flow y el estilo así es como lo clavo Ahora me toca insultar al payador de al lado No puedo hacerlo en realidad controlo Con el sombrero y el pañuelo el tipo se insulta solo Le doy más yo tengo formas y encima no acepto coimas Me cago en Lechouji y en todas sus boinas Lo mato a ellos dos y este flow se lo doy Man man arriba manos al aire lo noto Estoy viendo que toman videos y que toman fotos De ese lado está Emanuel Gaboto De este lado está Mau Asesino El terremoto Solando floto La mano arriba estamos causando al boloto Era 4x4 o era 8x8 En estos ritmos ellos no rapean En estos ritmos rapeamos nosotros Soy hijo de la poesía Y le aclaro compañeros Que todavía los raperos No han conseguido su día Se logra con jerarquía Y de la patria ir hablando Y a los dos voy aclarando Que mi décima se agita Les ganamos en escritas Pero más improvisando Las escritas se guardaron Y ahora voy a improvisar Como me llegué a alegrar A mi juego me llamaron Por eso si me escucharon Quiero aclararle mi hermano En un canto patriarcano Extranjero y ladino Que nunca un canto argentino Le ha ganado un mexicano La verdad que un mexicano Hoy juega de visitante A código por delante No lo llevo No lo llevo si es mi hermano Pero estando mano a mano Yo le digo en el camino Que esta noche me imagino Que nadie se va a dormir Porque tenemos que ir Al velorio de asesino La verdad que lo interpreto Y el otro que esta muy verde Pero es bueno que no pierde El código del respeto Y si a improvisar me meto Quiero decirle por suerte Pero ya llegó tu muerte Se te cae el pantalón Y yo tengo un cinturón Poético que ponerte El amor Ya, ya Bueno si quieren que rapede cheto Levanten todas las manos arriba Bro Yeah, estoy rimando en el micrófono Que yo sabes que no aflojo, no Mi estilo nunca desenfoca ¿Vos querés ponerme el cinturón y encima con la boca? Mi estilo viene y te coloca Cody Flow rapeando mis rimas, sabes que no son pocas ¿Sabes cómo lo hago? Que yo controlo Aguantatela con todo, es contra los dos, no contra asesinos solo Ey, ¿qué pasa? También hay que tirarle al compañero Qué bueno que vinieron porque los dijeron Compañero, qué bonito pañuelo, qué bonito sombrero Qué bonitas botas, no había de caballero Broda, estoy verde y no me enojo Yo estoy verde, crezco en campo como enojo Que no se acuerde, que sabe que lo arrojo Y después de la vergüenza de perder, él está rojo Él está rojo, pero estoy también dorado No me enojo, dejo el flow acomodado a mi antojo Manejo todo lo que he mandado Él está verde y tú vas a salir con los ojos morados Tengo el estilo que suena potente, potente Date cuenta que algo que reviente clamando palabras que van escuchando Todos los raperos en todo el continente Vos te date cuenta como es que lo hago La rima, este loco la siente Se me cae el pantalón y también los flow diferentes Sabe los flow diferentes, saben que lo hace demente Desde el norte del continente Viene aquí a tumbarte los dientes Mira quien tendrá la habilidad No tiene el saludo de la falsedad Cualquiera puede rimar con eso a esa poca velocidad Pero estoy jodido, te das cuenta como rimo Te va a ganar un rapero con el pantalón caído Y que vas a decir amigo con ese sombrero malo Que vino asesino y el código y con el flow te cagaron a palos Te trasparon a cabos con la rima que es kilométrica Sin tener que andar ahí con la compañía energética Aquí ya viene Sudamétrica Que tu décima no se acerca con lo mío ni una centésima Yo tengo flow y un buen acote, yo hago que explote Tu rap te agarra del cogote, va puta mogote Déjame que venga y que flote Vos desapareciste como del fútbol Y es igual a bonanote Igual a bonanote Pero tu velo, pues pongo el reloj Manos arriba, quien quiere escuchar hip hop Trae la guitarra Que yo me pongo what the fuck Que te la rompo en la cara Como el concierto de rock Como una glock glock Brother que yo te la clava No puedes frenar con nada Vos te das cuenta como la rima te la enela y rizala Vengo escupiéndola dentro Palabras que tengo con centro Lo hago con léxico Respeto pa' mi hermano chilenos y de México También pa' los chilenos y los ermitaños Vengo haciendo daño Pa' que vean la rima año tras año No me importa este año Yo no me meto pa' los gallos Venga rapen ustedes La gente tiene que ir al baño Tenemos payadores que lo hacen completo Y tiramos flow de campeonato Las rimas que meto Broda, esto yo se lo prometo Que no dejo de ser patriota Pero es hora de que el rap tenga respeto Más pareciera que acopla Le decía Emanuel Gaboto Que él es todo un terremoto Y es un viento que ni sopla Mirá como caen mis coplas Como tengo mis agallas A este payador no calla Pero del otro no ha hablado Si a código estoy cansado De ganarle en las batallas La verdad voy a decirte Sobre de mi vestimenta Que es criolla Y que representa lo argentino Sin hundirte Y a vos quiero dirigirte Esta mi estrofa paisana Tuve en tu tierra lejana Y una cosa aquí se indica Que le gustaba a las chicas De la tierra mexicana Sin errar una milésima Sin hacer un contratiempo Cody improvisa dos tiempos Pero yo improviso en décima Pero no me salen Pero no me salen pésima Por eso mismo se opina En América Latina Emanuel y Nazareno Que en México no son buenos Los versos como Argentina Un cantor no es un cantor Si al tenerme frente a frente Pide gritos a la gente Para aumentar su valor Yo no prefiero el clamor Yo el silencio Se callaron Y muchas cosas Buscaron Pero le voy A aclarar Porque se van a topar A quien nunca se toparon Yeah, 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 yeah Que buena pana Que buena pana Voy a romper la tanto Que la tierra se va a quedar Se van a topar Con lo que, con lo que Con lo que nunca se toparon Vieron Pero rappers que intentaron En el juego se murieron Los raperos nunca lo hicieron Yo les voy a enseñar Cómo se hace esto Más asesino Más sincero A él le gustaban las chicas En la tierra mexicana Fue un fin de semana Si le gustabas A las chicas mexicanas Es porque te confundían Con mujer Allá hay mucha lesbiana Entonces Vengo haciendo rima de bronce Desde que ellas lo rompían En el 2011 Ey, Gaboto Mira cómo floto Si quieres tener a quien Adorar en tu casa Te regalo una foto Yeah Y sabe que eso Tengo rap Y por eso siempre prospero Clavo cada flow Por eso Vos ves que vengo del hierro Los negros quieren frenarme Pero nunca pudieron Él dijo Lo hago bien Tiene muletillas de rap Pero De rapero Hoy yo vengo a hacer el rap sincero Porque ya lo sabes Lo ven por el internet Desde el Nazareno Y lo crucifico Como a Jesús de Nazaret Como loco Loco, brota No complace Como voy con flow Y detono cada base Amen Mis palabras ahora nacen Dice lo hago bien Pero no No lo hace No, no lo hace Flow en la base Sin disfraces Sin discusiones Que satisface Acesino en el micrófono Oídos con clase Con clase Sin envases Vacío Solo con el rap Aquí estamos Bienvenidos al desafío Junto a Nazareno Y con Gabón No importa si es fallador O rapero A todos los derrotos Yo tengo rap Y lo hago Y lo disparo Él dijo que nos íbamos a topar Con lo que nunca se toparon Ok Yo le doy este disparo Nos tomamos con una versión De topa Pero con ojos claros Claro A punto y disparo Llego y lo aclaro Aquí se empieza Flow en la casa Rosario y Ciudad Nesa Acabando la batalla Estos dos toman cerveza Acabando la batalla Van al camerino Y se besan Eso fue como Y mi rima viene sorpresa Te das cuenta Como que ellos lo hacen Y en esto se expresa Clamando estilazo Muy bueno Por naturaleza Vos me ganas siempre Es buena esa Pero chequeate este flow Yo lo hago Y así me inspiro Mato a estos raperos Cuando le enseño de estilo Por eso es que Llegué a un punto En el cual antes perdía Y hoy mato al papá Y al hijo juntos Y ahora son dos difuntos Pro Simón Da foto Que gusto En la casa de Gaboto Más cuando mire la foto Voy a decir Mau, qué susto Igualmente me va justo Lo de código este día Que aunque tiene jerarquía Se le fue la inspiración Se le cae el pantalón Y se le cae la poesía Y como son superiores Los conceptos que tenemos Qué bueno Si es que hoy tenemos Raperos y payadores De la plata De dolores Y algo Ya lo estarán viendo Y por qué Estamos perdiendo Código preguntará Y el mexicano dirá Que fue sin querer queriendo Que fue sin querer queriendo Del rap es un hijo pródigo Y esta noche se va código Pero con el lomo ardiendo Mis látigos va sintiendo De derecho De endeberas Y al asesino quisiera Decirte mi hermano Hállate Cállate 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 Porque ella me desespera La verdad La verdad Lanzo de a mil Los versos Si alguien me escucha Y no lo mando A la cucha Pero lo mando Al barril Él se cree Que es un misil En el verso Improvisado Y un muro Acá se ha topado De un fallador Argentino Y verán Como un asesino Termina en asesinado Yeah, 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 yeah ¡Gracias! Core No No Sin Mad No 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 Gracias por ver el video. 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 Tengo un corazón adentro que en rimas está latente. Los versos que permanente este rumbo lo resalta. Dejo la copla más alta que adentro del pueblo noto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.